Y de nuevo, el famoso Jordi, desde Mancata, New York. ¡Fabroso! ¡Báilale diamante! ¡Y todo el sabor! ¡Y todas las chicas guapas! ¡De dulcito! ¡Concernos! 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 ¡Ajelito te besa! ¡Venvio para mí! ¡Enamorados a la pista! Siento una alegría en mi corazón Desde que te conocí supe que... ¡Échame la para atrás para que reviende la pista, mi niño! ¡El más poderoso! ¡Las estrellas del éxito! ¡Dice! Y de nuevo, el famoso Jordi, desde Mancata, New York. Toda la gueta desde mis hijos, los reyes. ¡Puebla! ¡Concernos! 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 ¡Báilale, Dieguito te besa! ¡De Cristian Espinosa! ¡Estúpidos! ¡La gorda! ¡Bóbitas, España, Castor, Huesos, Espectro! ¡Era familia americana, un famoso niño malos! ¡Tiempo! ¡Concernos! 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 ¡Llegaron los venenosos del sabor! ¡Allá en Nueva York! ¡Lavo jefe Eric! ¡Concernos! 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 ¡Danny! 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 ¡Bredito! ¡Braya! ¡De Cato de Vene Nosas! ¡Blama, chiquita! ¡Erely! La Jimena Me gusta Adamantin Es a Jenny Hermosa y a Josefon, vos aquí ¡Siempre! ¡Mi vida! eln, hermoso la frequently de Ves Desde que llegaste a mí y te amo para nadar sin para la mujer más guapa me vas a escrever y a If ay tú eres mi mundo y tú unos las formades Enamorados a la pista Y en Guerrero Analy Roque Bachatea El más poderoso Bachatea Lalito TV Llegaron los Bagotes 116 Azo La Quetzala La Quetzala Y con esto 316 Pada, Pana, Juno, Susa, Ancelo, Mogi, Chapuco Parapu Frati, Caballo, Piwi Bazuco Oso, Negra Morro, Nenubo, Garate Simon, Tato, Duende Echa la lluvia de famosos perros Analy Roque Que llore la guitarra El más poderoso Saludos a la familia Rosas Martínez Seguidores número uno de los mejores sonidos Sonidos famosos Diamantes De publicidad Dijo Matrita Oh no David Jesús Rosa Sofitito Siempre con pie Con el maravilloso 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 Zapata Chucachano Homeboy Sugiyerri Víctima veintidós Chorizo veinticinco Es padre diablito Mi vida feliz Con el maravilloso Que la baila el Buda Con el maravilloso Sacuditas Presentes Contigo hasta el Ya le trajo el zig zag Fafoso Eres la que hacer Gracias Ni latir Tú eres mi mundo Perfecto Con tu forma de ser Báilale diamante El más poderoso Que llore la guitarra Esa noche la bata cañonera Con Cholo Sánchez En Zacate Con los del bravo 167 Ganando solio El bicho en choque Famoso Con el maravilloso Con el mojachito Perro Y el hierbero Ana y Roque Con las rosas De Farmón Rambo Solo quiero darle gracias A la mujer que vive en la vida Y a todos Por haber cruzado en mi camino Guadalpe González Te quiero Te adoro Y te amo Y con esta canción La dice el más famoso El poderoso Te amo Para publicidades La caprichosa De parte De Manuel Se va A hacer El más poderoso Ahí va Para el Chore Chore La Habana de Zagapesco Te somos A Zagapesco Seremos Somos niños malos La februna migana Nunca reino Rifaremos Gris Me alcanza Spay Muy viejo Paya Zamora Jordi Vamos Contigo reinaremos Se va Se va La bachata Enamorado El más poderoso Hoy te digo Con todas Todos los Cholos En mi corazón Bueno 6-7 Agarra Los oros Con quien Hoy te digo Con todas Las fuerzas Mi carita Antigua Niño Mariotes Roquita Roquiparrio Tú Ahí está Que bonita bachata Que bonita bachata Para la Habana que está